Estoy tan preocupada, papá. Onur no llama. Esta situación me está volviendo loca. Todo debe estar bien. Eso espero. Desde anoche que no he hablado con Mehmet. Mamá, abuelo, Onur llamó. Mehmet escapó del hospital. ¿Qué? Se llevó su arma. Onur, el coque se enteró de dónde está Enjin y quiere matarlo. Debemos hacer algo. Tranquila, cariño. Todo va a estar bien. Dejes tranquilizarte. Siéntate. Llama a Gokan de inmediato. De acuerdo. Toma, querida. Bebe, bebe. No, 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 no. Que,skan de iniesta. ¿Por qué? De yo chico que si se pierde en해도. Tengo en manos. Oye. Porque voto, porque... entra como no. Enjin弟, elotechnology.